Y de nueva cuenta, bienvenidos a otro video más de parte de la Asociación Hidropónica Mexicana, en la que pues nuestra pretensión es compartir. Y ahora queremos hablar de otro tema que pues siguiendo, estábamos viendo lo de las ventajas, pues otro tema que nos parece interesante y que nos preguntan mucho es sobre las ventajas al consumir productos hidropónicos. Y desde aquí de la asociación seguimos pues cultivando el futuro. Y pues sí, vamos a hablar justamente de las ventajas de consumir vegetales hidropónicos o cuáles son como las diferencias entre los vegetales hidropónicos, los vegetales orgánicos y los que se cultivan en sistemas tradicionales con tierra. El consumir vegetales hidropónicos pues tiene la ventaja de que estos vegetales van a tener sus nutrientes completos. Primero pues comprendamos que una planta simplemente va a tomar lo que encuentra en el suelo y lo va a procesar, a metabolizar y nos lo va a entregar. Entonces un suelo que está pobre en algún elemento, pues no le podemos pedir a la planta que nos lo dé. En cambio en un cultivo hidropónico podemos garantizar que la planta va a tener sus nutrientes completos y que efectivamente pues nos los va a regresar. Otra ventaja que tienen los productos hidropónicos es la inocuidad residual. Es decir, yo creo que a todos nos da un poco como de angustia pensar qué puede contener la tierra. Independientemente de que sea un cultivo orgánico, pues no sabemos realmente qué tantas cosas puede contener, sobre todo con estas prácticas en las que hay muchos productos agroquímicos. En cambio los productos hidropónicos pues sí se garantiza, pues en el momento que nos separamos de la tierra podemos garantizar que no hay ningún producto residual, no hay alguna sustancia que pueda causar algún tipo de riesgo. Esto es una gran ventaja con respecto a los productos hidropónicos. Otra ventaja de los productos hidropónicos es la inocuidad microbiológica, puesto que también no sabemos qué puede contener la tierra. O sea, tiene unas cargas microbiológicas de bacterias tremendas. En cambio los productos hidropónicos pues al estar cultivados en sustratos controlados, si bien no llegamos a la esterilidad, pero sí podemos garantizar que no va a tener las bacterias pues que nos causan daño, ¿no? Como son las amibas, como es la Ecterichia coli, en fin. Esta es otra gran ventaja de consumir productos hidropónicos. Así pues llegamos a nuestras conclusiones con respecto a consumir vegetales hidropónicos. Las ventajas de consumir vegetales hidropónicos pues son la calidad nutricional, decíamos, sus nutrientes completos, la inocuidad, tanto residual como microbiológica, es decir, no hay ningún tipo de riesgo al consumirlos y esto hace de los vegetales hidropónicos es un producto sin igual, de alta calidad, tanto nutrimental como pues en el aspecto total del vegetal y esto pues eleva el valor de los vegetales hidropónicos. Y pues con esto terminamos este pequeño video sobre las ventajas de consumir vegetales hidropónicos. Seguimos en espera de tus comentarios y esperando también pues prontamente seguir compartiendo más información. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!